¿Cuáles han sido las propuestas parlamentarias de la concertación para la rebaja o eliminación del IVA a los libros? Qué bueno que tú, Rodrigo, me hagas esa consulta. Todos saben que yo soy diputado desde el año 90. Durante tres periodos, en diferentes años, fui presidente de la Comisión de Educación. Hicimos una proposición, un grupo de parlamentarios encabezado por quien le corresponde, para que se pusiera término al pago del IVA, que actualmente es un 19% a todos los libros, para desarrollarse la cultura. Lamentablemente, ese es un proyecto de ley que tiene que tener el patrocinio del Ejecutivo. La respuesta que tuvimos durante tres veces consecutivas, que lo planteamos, fue que el ingreso por el IVA, en general, es el ingreso más grande de lo que significa la parte tributaria para el presupuesto de la Nación. ¿Qué es lo que hicimos? Dos veces diferentes. Presentamos proyectos de acuerdo, que es la idea en que, presentándoselo a los presidentes de la República, ministros de Educación y ministros de Hacienda, acaso nos daban en este caso su apoyo, o bien en este caso ellos nos daban el patrocinio. Lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido respuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se forme, por lo menos, una disminución, a lo menos, no dejar sin efecto el 19%, pero especialmente en los libros que tienen que ver para el desarrollo de nuestra clase estudiantil. Así que, por lo tanto, todo lo que sea necesario hay que hacerlo. Y ya que tú me haces esta pregunta, me comprometo que dentro del mes de noviembre voy a presentar un proyecto de acuerdo que sea transversal para nuevamente retomar esta situación que de verdad es urgente.